hola mi gente cómo estáis bueno pues vamos a seguir con otra sesión más de este tema sobre las inversiones y las fuentes de financiación de la empresa en esta sesión vamos a ver las fuentes de financiación propias aquí como veis en esta diapositiva de presentación vamos a hablar del capital social por ejemplo y de las subvenciones vale pero vamos a ver muchas más dentro de las fuentes de financiación propias bueno pues vamos con ello vamos a hacer una clasificación entre fuentes de financiación propias externas y también vamos a hablar de fuentes de financiación propias e internas de acuerdo propias es que no las tienen que devolver se generan bueno no se generan dentro de la empresa sino que son de la propia empresa no son deudas no se las tiene que dar a nadie pero tienen un origen externo exterior a la empresa y aquí tenemos aquí sí que vamos a ver el capital social y las subvenciones bueno pues como comento los recursos propios de carácter externo son los más estables porque no tienen que devolverse no son deudas no son préstamos entonces son recursos que son propios de la empresa pero al mismo tiempo también tienen bastante riesgo porque obviamente los inversores aquellas personas que meten dentro de dinero de la empresa son los últimos en cobrar si la empresa va mal los inversores los propietarios de la empresa aquellas personas que invierten en la empresa metiendo su capital obviamente son los últimos que van a recuperar su dinero son los primeros que pueden perder el dinero dentro de estos caras de estos recursos propios de carácter externo tenemos el capital social que está formado por todas las aportaciones de las socias y de los socios bien sean personas físicas o jurídicas como puedo como comento aquí personas físicas o jurídicas y además también puede ampliarse o reducirse según la necesidad de la empresa se hace una primera aportación de capital en la constitución de la empresa pero luego conforme avanza la vida de la empresa se puede ampliar ese capital se pueden hacer nuevas aportaciones o bien si la empresa no necesita tanto capital también puede reducirse ese capital social lo cual como entenderéis es menos común además este capital social va a servir de garantía frente a terceros obviamente cuanto mayor sea el capital social de la empresa mayor solvencia van a considerar terceras entidades que tiene la empresa este capital puede estar dividido en participaciones o en acciones no todo el capital social tiene que ser acciones depende del tipo de empresa será lo uno o lo otro por ejemplo las acciones no lo vamos a encontrar en el caso de las sociedades anónimas y las participaciones pues por ejemplo en una sociedad de responsabilidad limitada o en una cooperativa por ejemplo el siguiente tipo de recurso propio de carácter externo son las subvenciones las subvenciones como ya sabéis es dinero que la administración pública concede a las empresas por ejemplo vosotros estudiantes la administración pública os puede conceder una beca verdad una vez que no es otra cosa que una subvención a un particular en este caso estudiantes pero las que reciben las empresas se denominan tal cual subvenciones este capital que reciba la empresa de la administración pública es gratuito en el sentido de que la empresa no se lo tiene que devolver a la administración pública pero cuidado porque estas subvenciones normalmente la administración pública las concede con una finalidad muy concreta y aunque no lo tiene que devolver pero la empresa tiene que justificar muy claramente en que lo ha invertido y como si la administración pública concede una subvención para mejorar las competencias digitales de las empresas pues la empresa tendrá que luego aportar documentación facturas y un largo etcétera que le demuestre a la administración pública que el dinero que ha recibido la empresa en concepto de subvención lo ha invertido exactamente en lo que la administración pública decía que lo tenía que invertir de respecto al capital social por respecto al capital social que hemos comentado hay cuatro tipos de capital social por un lado tenemos el capital social inicial que también ahora se puede denominar con una triple f de friends family and fools los fools podríamos considerar que son aquellas personas inocentes entre comillas que están dispuestos a hacer una aportación dineraria para que alguien familiar o un amigo de confianza puede emprender un negocio entonces normalmente son aportaciones reducidas en capital y como dice aquí se realizan con poco criterio empresarial fundamentalmente son aportaciones que se hacen en base a sentimientos no en base a que es alguien de la familia tu pareja conocidos de mucha confianza etcétera y este capital inicial pues suele ser como dice como su propio nombre indica la primera fuente de financiación con lo que arranca la empresa también podríamos obtener capital de unas entidades de capital riesgo empresas de capital riesgo estas empresas pueden ser particulares pero normalmente suelen ser empresas que están constituidas por capital de particulares también suelen ser fondos de inversión y estas este capital riesgo procedente de estas empresas o fondos de inversión suele ser porque los tienen porque las empresas de capital riesgo consideran que tienen un alto potencial de crecimiento se suele aportar a empresas tecnológicas sobre todo vale y es porque se considera que van a tener un alto potencial de crecimiento sino las empresas de capital riesgo no se meten aquí y aportan capital porque creen que en poco dinero van en poco tiempo perdón van a poder recuperar el dinero invertido con una determinada rentabilidad para posteriormente una vez que han desinvertido poderlo invertir en otras empresas de acuerdo luego también vamos a considerar los business angels los business angels son inversores aquí ya sí que suelen ser inversores particulares inversores privados que además de tener capital para poder invertir también tienen conocimiento empresarial por lo tanto no sólo aportan este capital sino que además pueden aportar un conocimiento empresarial aportando esa experiencia de manera temporal para poder ayudar en esa primera etapa de la empresa aquí podríamos pensar por ejemplo en incubadoras de empresa donde aparece una empresa que se piensa que puede tener un gran potencial de crecimiento y pequeños inversores que tienen experiencia les pueden ayudar en esta primera etapa no sólo con el conocimiento sino que también con pequeñas aportaciones de capital o no tan pequeñas luego otra cosa que está muy de moda es el crowdfunding o también micromecenar micromecenazgo antiguamente hablábamos de mecenado ahora ya suena más moderno el crowdfunding pero al final es lo mismo entonces el crowdfunding consiste en que empresas necesitan dinero para financiarse y lo que hacen es publicar a través de páginas web o redes sociales publicar su proyecto publicar la necesidad de capital que tienen y publican una contraoferta no necesitamos dinero necesitamos pequeñas aportaciones de capital y a cambios vamos a dar pues normalmente beneficios de acuerdo alguna algún tipo de recompensa para que pequeñas a por pequeños inversores estén dispuestos a invertir en mayor o en menor medida vale a cambio de algún tipo de compensación esto últimamente se ha puesto mucho de moda con los partidos políticos verdad aquellos partidos políticos que son de nueva creación pues también han recurrido mucho para financiarse para financiar sus campañas políticas con el crowdfunding pero ya digo que está muy de moda ahora pues empresas que quieren nacer y que tienen poca capital y necesitan más pues recurren mucho a estas técnicas de financiación pero como comentaba además de las técnicas de las fuentes de financiación propias externas también existen fuentes de financiación internas que también le vamos a denominar autofinanciación y aquí vamos a hablar de las reservas de las amortizaciones y de las provisiones bueno pues estos fondos son internos porque no vienen de fuera de la empresa sino que son fondos que se han generado dentro de la empresa como consecuencia de su actividad es decir al final del ejercicio económico la empresa va a tener unos resultados y estos resultados puede que hayan proporcionado fondos para el mantenimiento y el crecimiento económico de la empresa las reservas no son otra cosa que beneficios si la empresa ha obtenido beneficios a lo largo del ejercicio parte de esos beneficios como dice aquí no distribuidos la empresa los tiene que mantener yo aquí esto le llamo la hucha de la empresa no las reservas es como la hucha nuestra hucha la hucha doméstica pues las reservas es eso nuestra hucha entonces de esos beneficios que la empresa obtiene al final del ejercicio si es que los obtiene obviamente si no tiene beneficio imposible que crezca la hucha pero si la empresa obtiene beneficios parte de esos beneficios los tiene que mantener dentro de la empresa y aquí vamos a tener tres tipos de reservas y lo veremos más adelante en otro tema futuro vamos a hablar de reservas legales son aquellas que la ley dice que determinado porcentaje en base al tipo de sociedad que es los tiene que destinar a las reservas también la empresa puede fijar en sus estatutos en esa normativa interna de la empresa puede fijar un determinado porcentaje de los beneficios que se destine a las reservas que se van a denominar estatutarias y luego también existe otro tipo de reservas que se denominan reservas voluntarias y como su propio nombre indica será aquella aportación que los socios de la empresa deciden engrosar en estas reservas voluntarias en base a los beneficios que han obtenido y que no se van a distribuir a quienes pues a los socios y las socias de acuerdo que son aquellos que están esperando obtener un rendimiento de aquellas aportaciones de capital que hicieron como aportación externa de acuerdo como fondos propios pero externos luego también tenemos las aportes las amortizaciones las amortizaciones también lo explicaremos más detalladamente en el próximo tema las amortizaciones de dónde derivan las amortizaciones derivan de que los activos de la empresa por ejemplo vehículos elementos de transporte edificios maquinaria sobre todo maquinaria sobre todo maquinaria y elementos de transporte no es lo que más todo esos recursos esos de esos activos pierden valor conforme se van utilizando vale el propio proceso de producción hace que esos elementos vayan perdiendo valor se vayan desgastando pero también nos podemos encontrar con elementos de activo que pierden valor simplemente por la solicencia técnica o por la solicencia tecnológica no un ordenador un programa informático y una maquinaria unas impresoras unos fax todo esto vale se quedan obsoletos porque se desarrollan productos tecnológicos muchísimo más avanzado con lo cual si se algo se queda obsoleto aunque sea relativamente nuevo se tiene que amortizar entonces esa amortización lo que vamos a hacer año a año vamos a ir destinando una parte de los beneficios una parte de los beneficios se va a destinar a la amortización esa amortización que cada año va aumentando va a un fondo de amortización que al final de la vida económica de esos elementos de activo que se desgastan o que se quedan obsoletos pues con ese fondo de amortización la empresa va a poder sustituirlos por otros bienes más nuevos o más modernos de acuerdo precisamente utilizando ese fondo de tal manera que la empresa conforme van pasando los años va a ir creando como una hucha cuyo destino es exclusivamente esto la renovación de los elementos del inmovilizado de la empresa que se desgastan con el uso o que se quedan obsoletos y luego finalmente tenemos las provisiones las provisiones es un fondo que también se va restando de estos beneficios que la empresa obtiene al final del ejercicio pues es un fondo que se va engrosando para poder hacer frente a determinadas pérdidas pues imaginad que hemos tenido un siniestro en la empresa que se ha perdido muchísimo producto que estamos esperando a ver si el seguro nos va a cubrir esas pérdidas vale pues en el momento en que tenemos unas pérdidas conocidas ante el riesgo de perder ese dinero lo que se hace es dotar esa prohibición se minimizan los beneficios y se dota esa prohibición de acuerdo entonces eso va a impedir que la empresa tenga pérdidas que pueden ser previsibles recuperables o imaginad que hemos despedido a una persona trabajadora que hay riesgo de que nos denuncie pues ahí tenemos que contemplar una posible indemnización por ejemplo hay muchísimos casos en los que la empresa va a tener que crear este fondo de las provisiones las reservas van a ser autofinanciación de enriquecimiento es financiación que la empresa va constituyendo para poder enriquecerse ¿para qué? para poder crecer para que la empresa pueda crecer en cambio las amortizaciones y las provisiones se consideran autofinanciación de mantenimiento porque estas dos financiaciones no son para crecimiento de la empresa sino que son para mantener la capacidad productiva de la empresa estos fondos de amortización y previsiones como comento cuidado no son nos sirven para crecimiento no son autofinanciación de enriquecimiento sino que se consideran autofinanciación de mantenimiento quedaros con estos dos conceptos autofinanciación de enriquecimiento o autofinanciación de mantenimiento por lo tanto como digo el resultado fin del ejercicio si es positivo si ese resultado fin de ejercicio es de beneficio una parte irá para el impuesto sobre beneficios el impuesto de sociedades que ya hemos mencionado en varias ocasiones también irá una parte para el fondo de amortización otra parte va para posibles dotaciones de provisiones si existe el riesgo de perder dinero por determinados sucesos dentro de la actividad económica y por otro lado a poder repartir dividendos a los socios y las socias aquellas personas que han aportado capital social a la empresa y por último a las reservas bien sea la reserva legal la reserva estatutaria o la reserva voluntaria bueno y todas estas autofinanciaciones propias externas e internas autofinanciación de mantenimiento de enriquecimiento son todo ventajas pues no como veis en esta tabla hay ventajas y hay inconvenientes de esta autofinanciación cuáles son las ventajas pues por un lado como podéis suponer proporciona la empresa una mayor autonomía y libertad de acción porque porque es un capital que es propio de la empresa y esto es como en casa no con mi dinero hago lo que quiero por la empresa lo mismo con su dinero va a tener mayor libertad no es lo mismo que tener deudas que y es un capital que tiene que devolver a terceros aquí no vale los socios y las socias esperan una rentabilidad pero también los socios y las socias van a decidir qué se hace con ese excedente con esos beneficios por lo tanto aquí hay mucha autonomía por otro lado para las pequeñas y medianas empresas para las pymes pequeñas y medianas empresas suele ser fundamentalmente la única financiación que tienen a largo plazo porque las pequeñas y medianas empresas les cuesta bastante conseguir financiación ajena y además aporta liquidez a la empresa sin tener que recurrir al mercado de capitales y sin tener que pedir préstamos de acuerdo entonces en este sentido estas son las ventajas fundamentales pero también hay determinados inconvenientes por un lado por ejemplo la autofinanciación de enriquecimiento se hará a base de no repartir dinero a los socios por lo tanto se pueden disminuir los dividendos y por tanto la rentabilidad que reciban los socios si los socios y las socias no reciben rentabilidad con determinada frecuencia pues difícilmente van a estar dispuestos a aportar dinero en un futuro si la empresa por ejemplo quiere hacer una ampliación de capital además también nos pasa que al carecer de un coste explícito aquí no hay un interés como tenemos en las deudas no al carecer de un coste explícito que no implícito porque chicos y chicas acordaros que en economía todo va a tener un coste de oportunidad entonces lo que no es un coste explícito puede tener un coste implícito o coste de oportunidad entonces lo que puede pasar es que como no hay un coste explícito como no hay un porcentaje de interés fijo la empresa puede incurrir en inversiones poco rentables de acuerdo o sea ese capital social a veces la empresa lo invierte en inversiones que son un poco cuestionables y por otro lado y una un inconveniente o una desventaja también importante es que estos recursos de financiación propios suelen tener un crecimiento muy lento suelen crecer muy lentamente de acuerdo porque claro dependen de que haya beneficios de que se puedan destinar de esos beneficios en las reservas de que la empresa consiga subvenciones que le ayuden a financiarse etcétera bueno pues chicas y chicos lo dejamos aquí espero que hayáis anotado vuestras dudas muchas gracias